Epidemiología? Epidemiología. Por decirlo rápido voy a decir cualquier cosa. Bueno, nos encontramos con Mario Cornú de la Secretaría de Epidemiología de acá de la Municipalidad de Federación para hablar de un tema que realmente preocupa a todo el país y también empezó a preocupar a lo que es nuestra región. El dengue y bueno, cómo se encuentra Federación respecto de esto. Muy buenos días. Buenos días. Sí, en lo referido a este tema, hasta ahora veníamos trabajando con las medidas preventivas que nos habían dictado de la Dirección de Epidemiología de la provincia, que ya son conocidas por todos, que las vemos en los distintos medios de prensa y también con el control a nivel médico, a nivel sanitario de los pacientes que presenten algún tipo de fiebre. Recuerde brevemente cuáles son las medidas de prevención, nunca estando en más, y después vamos a hablar de si se presentó algún caso acá en Federación o cerca. Las medidas de prevención para controlar el mosquito en nuestros domicilios son, primero evitar cualquier posibilidad de que los mosquitos nos piquen, es decir, disminuyendo el número de picadores de mosquitos, disminuimos las probabilidades. Esas son, usar repelente en las personas, en los ambientes, tratar de que las piezas o las habitaciones tengan mosquiteros para que no ingresen mosquitos, y mantener la higiene, por sobre todo las cosas, de los domicilios. Sabemos que este mosquito, el Aedes, que es el que transmite el virus del dengue, es un mosquito domiciliario, es decir, que vive en los domicilios y en los alrededores de los domicilios. Es por esto que la higiene es fundamental. Evitar cualquier recipiente con agua estancada, evitar que se acumule agua, como ser tachos o neumáticos en desuso. También hay que evitar que los mosquitos, evitar las botellas esas que se ponen para evitar que los perros vengan a los jardines, que esas también pueden ser un lugar donde los mosquitos puedan vivir o cumplir su ciclo. También es necesario evitar cualquier tipo de cacharro o florero en donde se almacene agua por mucho tiempo. Es por eso que se llama el descacharrado de los domicilios. Todos los recipientes que puedan contener agua, guardarlos dado vuelta para que en estos días de lluvia el agua no se acumule. Y por sobre todas las cosas, como forma general, mantener la higiene y la limpieza y el orden de los patios y los domicilios. ¿Se ha presentado algún caso o en la provincia, de acuerdo a lo notificado, por los superiores o a nivel local? No, a nivel local no ha habido ningún caso y a nivel provincial tampoco. ¿El mosquito sí está, aunque no contagia el dengue? Los mosquitos, el Aedes, se encuentran en esta zona, en estas zonas tropicales del norte del país. El mosquito vive, es muy frecuente encontrarlo. Lo que no se ha encontrado aún es el mosquito con virus circulando, es decir, un mosquito capaz de infectar. El mosquito probablemente lo encontremos, este mosquito Aedes, que se caracteriza por tener unas manchas blancas en las patas, manchas blancas alternadas. Es muy probable encontrarlo, pero no se ha encontrado mosquitos con el virus dentro, es capaz de infectar. A nivel municipal o general, ¿se está realizando algún tipo de fumigación, algo así, como para combatir, teniendo en cuenta las incesantes lluvias que estamos viviendo últimamente y que obviamente el agua es la que atrae a este insecto? A nivel municipal se realizó una fumigación en la zona de Costanera, que ha tenido muy buenos resultados, se ha visto disminuido un gran número, el número de mosquitos que había en la ciudad. Y sí, se sigue principalmente con la campaña, aprovechamos la campaña, que se ven por todos los medios de prensa de estas medidas de prevención que dije anteriormente. De todas maneras, se va a profundizar en esto, de acuerdo, va a haber una reunión mañana sobre el tema de dengue, ¿no? Sí, mañana a las 9 de la mañana en el Centro Cultural de la Municipalidad de Chajarí, nos reunimos todas las autoridades que tengan que ver con el área de salud y con las áreas de medio ambiente de las distintas municipalidades del departamento en una reunión informativa que la van a llevar a cabo gente de la Dirección de Epidemiología. Así nos van a dar las pautas para continuar con el trabajo, porque hasta ahora veníamos con medidas preventivas y control de síndromes febriles. Ahora se van a incrementar las medidas de prevención y se van a incrementar los controles. Es por esto que desde Epidemiología se concretó esta reunión y por la proximidad que ha habido. Ya sabemos que hay muchos casos en Chaco, hay muchos casos en Formosa, hay casos importados en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe. Casos importados quiere decir gente que ha estado en esos lugares y ha venido ya infectado a Rosario, a Santa Fe, a Buenos Aires. O sea que ya estamos teniendo la proximidad de número de esos casos. O sea que no es raro que pronto aparezca algún caso en Entre Ríos. Deberíamos darle un mensaje a la población de alerta, pero no alarma, ni que empiece el temor, ni la sugestión tampoco. No, esta es una enfermedad viral que, como todas las enfermedades virales, tiene una resolución sin necesidad de medicamentos y pronta, en 10 días, 12 días, ya si nos llegamos a infectar, en 10 días, 12 días, resolvemos la enfermedad viral como una gripe que también demora ese tiempo y no habría mayor inconveniente. Son casos que se llega a la muerte, pero esto se da en lugares donde hay reiteradas oportunidades por mosquitos con dengue, o sea que en zonas como Paraguay, por ejemplo, donde mosquitos con dengue vivan actualmente. Entonces, precaución, cuidado, atención y prevención. Prevención, por sobre todas las cosas, con esto de tratar de mantener la higiene y el orden en nuestras casas y evitar la acumulación de líquidos. Muchísimas gracias. Gracias.